El nuevo ministro de seguridad Gustavo Mata inició funciones como jerarca desde el lunes anterior, luego de que el anterior ministro Celso Gamboa renunciara a su puesto para asumir funciones en la Fiscalía General como segundo al mando. Vega dio a conocer algunos de los pilares que pretende establecer en su administración. Mayor presencia policial en las calles, reforzar la lucha contra los robos, hurtos y delitos contra las personas y trabajar más de cerca con el Poder Judicial son solo algunos de ellos. Ser más preciso a la hora de que la policía trabaje en las calles, quiero ir a atacar, prevenir aquellos delitos que es el que el ciudadano día a día está sufriendo, lo que son asaltos, robos, hurtos, esos son los delitos donde yo quiero incidir sobre la manera para resguardar, para que el ciudadano se siente protegido cuando ande en las calles. El jerarca pretende tener mayor información sobre lo que hacen los directores regionales y la labor que ejercen en cada uno de los cantones, aunque el jerarca señala que el trabajo que se viene realizando va a ser parecido al que ya se realizaba con Mario Zamora en la administración de la exmandataria Laura Chinchilla y con el anterior ministro Celso Gamboa, por el momento no habrán cambios en las direcciones policiales ni en la dirección general de la Fuerza Pública. Son los que ustedes ven a paradas, son los que ven a escuelas, son los que ven en la esquina del barrio, en el comercio, afuera del banco. Ese personal asignado territorialmente a un cantón se mantiene, se mantiene con acción dirigida de acuerdo a los intereses de la policía y de acuerdo al rol horario de la actividad diaria. No es lo mismo un servicio de policía un lunes a un sábado en cualquier parte del país, no puede ser lo mismo el servicio de policía en la mañana, con el servicio de policía en la madrugada o en la noche y eso lo hemos venido detallando a través de la generación de procedimientos establecidos, eso se conoce como pie de fuerza. El ministro señaló que ya envió las solicitudes a los jerarcas del Poder Judicial para mantener mesas de diálogo con ellos y mejorar las relaciones con el OIJ, la Fiscalía y con la Corte Plena, como lo había dicho en el momento en el que el presidente Luis Guillermo Solís lo anunció como jerarca. ¡Gracias!